La historia del Cusco Esta vez con el tema Cusco, capital del imperio de los Incas Los españoles llegaron a Cajamarca en noviembre de 1532 Ya en busca del Inca Atahualpa Que se encontraba precisamente en el norte del Tawantinsuyo Y el Inca los recibió en forma casi amical Sin embargo, cuando pasaron los meses Este grupo de españoles encabezados por Francisco Pizarro Le inventaron delitos, varios delitos Y fue pretexto para darle muerte al Inca Durante los meses siguientes Estaba puesta para Pizarro Ir o dirigirse a la ciudad del Cusco Puesto que era la capital del imperio de los Incas Es así que el siguiente año También en noviembre de 1532 Llegan a la ciudad del Cusco Acompañados precisamente por naturales Por los pobladores andinos Que les apoyaban a ellos Y es así que aparecen por la parte norte de la ciudad del Cusco Y prácticamente se posicionan en la zona del barrio Carminca Hoy en día es el barrio de Santana A partir de ahí los primeros Este grupo de españoles Que fueron los primeros en llegar a la ciudad del Cusco Observaron Pero, ¿cómo estaban estos españoles? Vestidos de soldados Con casco metálico También llevaban sus sables Y estaban También tenían algo de metales O en las pecheras Entonces eran Muy diferentes Soldados muy diferentes A los que estaban acostumbrados De ver los naturales Con sorpresa los vieron Los esperaron Y los recibieron Y cuando ya estaban ahí En Carminca Entonces Los naturales Bueno, con tan sorprendidos que estaban A más de eso Que algunos soldados Estaban montados en caballo Que los caballos Tampoco eran conocidos por los andinos Por lo tanto Realmente los naturales Estaban muy sorprendidos Los recibieron con Amabilidad Y hasta les Hicieron algunas fiestas Durante los días Durante los primeros días Cuando llegaron Este grupo De españoles Sin embargo Los españoles Al mismo tiempo Observaron Y también Admiraron Lo que era la ciudad Estos Españoles Realmente Estaban sorprendidos De haber llegado Y ver la belleza De la ciudad Ahora Quisiera Quisiera referirme A lo que escribieron Los cronistas Esos primeros cronistas Que llegaron Precisamente Al Cusco En primer lugar Está Pedro Sancho De la Hoz Cuando escribe Y se refiere De la ciudad Del Cusco Dice Los señores Que las ven Dicen que Ni el puente De Segovia Ni otro De los edificios Que hiciera Hércules Ni los romanos No son tan Dignos De ver Como esto La ciudad De Tárraga En España Tiene algunas Obras Pero no Tan fuertes Ni de piedras Tan grandes Continúa Pedro Sancho De la Hoz Desde lo alto De la fortaleza Se ven en torno A la ciudad Muchas casas A un cuarto De legua Y A una legua Y en El valle Que está Rodeado De cerros Hay más De cien mil Casas Muchas De estas Casas Son Almacenes Llenas De mantas Lana Armas Metales Herramientas Ropas Otro Cronista Pedro Pizarro Que es Precisamente Hermano De Francisco Pizarro Dice La ciudad La ciudad Del Cusco Por ser La principal De todas Donde tenían Su residencia Los señores Es tan grande Y tan hermosa Que sería tan digna De verse En España Y toda llena De palacios De señores Porque en ella No vive Gente pobre Y cada señor Labra su casa Y así mismo Todos Los caciques Todas las casas Labradas En piedra Y el mejor De ellas Era La casa De Huayna Capac Cacique Viejo Se refiere A Inca Huayna Capac La puerta De mármol Blanco Y encarnada Y de otros colores Muy dignos De verse Así mismo Pedro Pizarro El cronista Dice Y escribe Lo que Él Ha visto Desde un principio Hasta un final Lo que Significa Que otros Cronistas Solo escribieron Lo que Les contaron Y lo que En algún sitio Oyeron Otro de los Otro de los Cronistas Tenemos a Francisco De Jerez Y dice Lo siguiente De la ciudad Del Cusco Que la ciudad Del Cusco Es tan grande Ubicada En una ladera Tiene las calles Muy bien Concertadas Y empedradas Una casa Del Cusco Tiene chapería De oro Muy bien Hecha Y cuadrada Y de las Chapas De oro Que esta casa Tenía Quitaron Setecientas Planchas Continuando ¿Y cuánto De verdad Tiene Lo que Escribieron Estos Primeros Españoles La impresión Que tuvieron Cuando Por primera Vez Llegan A la gran Capital Del Imperio Del Tawantinsuyo La plaza Principal Tenía Como nombre Jaucaipata Y estaba Dividido Por En dos Por el río Riachuelo Zapi Que discurría De la parte Norte del Cusco Hacia el sur Y Uno de los lados Precisamente Estaba Ubicado Hacia el lado De la plaza Cabildo Actual Y era Una zona De cultivo De maíz Habían Grandes Terrazas Y para Otros Productos De Panguevar Ahora Nos vamos A ocupar Del otro Lado De la plaza Jaucaipata Donde Estaban Ubicados Los palacios De los Diferentes Incas Tal vez Los incas Más Importantes Así como Sigue Siempre A partir De la plaza Jaucaipata Hacia el lado Sur De la plaza Estaba El palacio Llamado Amarucancha Pertenecía A Huayna Capa Donde Actualmente Está El Paraninfo Universitario Y El templo De la Compañía De Jesús Seguidamente Estaba El Ajayahuasi Una Edificación Por demás Hermosa Ajayahuasi O sea La casa De las Mujeres Escogidas Dividida Por supuesto Por La calle Actual Loreto Quiglu Y A continuación Estaba Jatun Cancha Que Pertenecía Al Inca Yupanqui Bueno A partir De la Plaza De Armas Estaba Hacia El Lado Este Estaba El Palacio Quiglu Arcancha Que Pertenecía Al Inca Huiracocha Donde Actualmente Es Han Edificado La Catedral Del Cusco Todo Ese Sector Estaba El Palacio Quiglu Arcancha Y Al Lado Norte De La Plaza Jaukaypata Estaba También Los Palacios De Del Inca Roca Que Llevaba Por Nombre Coracora Y Al Lado Estaba El Palacio Casana Que Pertenecía Al Inca Pachacutec Noveno Inca Conocido Como Noveno Inca Según Los Cronistas Bernabé Cobo Y Molina El Cusco También Estaba Dividido Por Aillus Y Había Trece Aillus Estos Aillus Incluso Tenían O Estaban Formaban Las Panacas Reales De Cada Uno De Los Incas Tenemos Lo Siguiente El Aillus Col Campata Hoy Día Es San Cristóbal O También Podemos Llamar Barrios ¿No? Entonces Carminka Hoy Día Llamado Santana También El Barrio De Tococache Que Es San Blas Rimac Pampa Que Hoy Día Sigue Siendo Lleva Sigue Llevando El Mismo Nombre Un Poco Castellanizado Limac Pampa Pero En Realidad Fue Rimac Pampa Otro Barrio Pichu Que Hoy Día Permanece Con El Mismo Nombre El Barrio De Pichu Y Muchos Otros Barrios Como Como Sigue El Barrio Cantupata Pumacurco Pumachupan Callaucachi Chaquilchaca Quillapata Guacapunco Y Coripata Por lo Tanto Está Latente Esta Obra Del Hombre Andino O No Quedó Solamente En Mito No Quedó Solamente En Leyenda Sino Más Bien Es Algo Real Estas Obras Grandes Realmente Que Nos Dejaron Nuestros Antepasados Gracias Por su Atención Hasta Una Próxima Sa Atención 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 ¡Gracias!